Música 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 Bueno. ¡Pantera vieja! ¡Vamos, Pantera vieja! ¡Vamos, Pantera vieja! ¡Vamos, Pantera vieja! ¡Vamos, Pantera vieja! Bueno, miren acá, miren acá para la foto. Bueno, no se tapen ahí. Estamos. Está bien. Pase it on. Pase it on. ется save some with them. Ok, pas bien. ¿I будет a casa? ¡Europe! ¡Noten 2014 y 1.2 times y 219 times y 221, 1.12 times y 1.23. ¡Nombre, Pantera vieja! ¡Vamos, Pantera vieja! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera, ganando la paz! ¡Vamos, Pantera y 2.13, ruta! ¡Tuve padre y enví��amos, Pantera, ganando la barra de guerra! ¡Bajalo pa' aquí! ¡Bajalo pa' aquí! Bueno, ahí miren acá para la foto. Miren acá. Miren acá. Miren acá. ¡Bajalo! ¡Bajalo, son organizations! ¡Bajalo la fumba! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Bajalo,!". ¡Bajalo, un gobierno! ¡Bajalo, un gobierno! ¡Felicidades! 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 Bueno, ahí sacamos la foto, miren acá. ¡Vamos, qué divinas viejas no va! ¡Qué divinas viejas no va! ¡Vamos, qué divinas viejas no va! ¡Vamos, qué divinas viejas no va! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponderosa! ¡Ponderosa! ¡Vamos! ¡Ponderosa! ¡Listo, mierda! ¡Vente largos, Ponderosa! ¡Ponderosa! Quédate quieto papá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!